Apuntadito, apuntadito, atirlo, atirlo, atirlo. Jaime Rodríguez Calderón sobrevivió a tres atentados. Tomó las armas con sus propias manos para disparar a los narcotraficantes y los expulsó del municipio donde gobernaba como alcalde. Ahora, su vida será llevada a la pantalla grande. Pues la idea es que le propongo hacer el documental al que al inicio me dice que no, que no le interesa. Lo más mediático del bronco y del ingeniero es que los intentos de asesinato que tuvo, el problema de los atentados. Se trata de la vida del bronco, como lo llaman en el medio político local. Un hombre que saltó a la cumbre luego de vivir como campesino y que como gobernante aplicó el valor y la valentía que aprendió en la pobreza. El documental Un Hombre Llamado Bronco muestra esta y otras facetas del político, que ahora quiere ser gobernador del estado fronterizo de Nuevo León, al noreste de México. Que Jaime Rodríguez dejó de ser Jaime y se transformó en el bronco, que el bronco es un símbolo de esperanza. Que bueno, ahí les adelanté un pedacito del documental. La historia relata la guerra que enfrentó contra los Zetas, uno de los cárteles más despiadados de México. Este cártel es un cártel muy sanguinario. Se destruyeron mi casa, se llevaron a mi hija de dos años. Fue entonces cuando tuvo que decidir huir o enfrentarlos. Eran los primeros días de su administración cuando un comando armado irrumpió en su hogar decidido a matarlo. Cuando se dan cuenta que yo pido auxilio al secretario de seguridad, se lo encuentran y lo acribillan. Lo matan a él junto con tres de sus escoltas en mis narices. A menos de un mes, un segundo atentado. Dos mil ochocientos impactos de bala en su camioneta blindada. Yo pensé me voy a morir. Y a punto de estallar en llanto, relata como Matías, uno de sus más cercanos escoltas, perdió la vida en sus brazos tras esta refiega. Cuando yo lo tomo en mis brazos para subirlo a la camioneta, pues ya estaba muy desvanecido, pero estaba sangrando. Le agarré la pierna, le metí la mano entre la herida, tratando de detener las hemorragias. Su historia se ha escrito en la letra de más de doce canciones y ahora en este documental de quien ahora se dice compadre de la muerte. Yo digo que la muerte ya es mi comadre, 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 comadre. Para cuidarle sus pasos. Su aplomo y valentía lo han llevado a traspasar las barreras de la política para llegar hasta la pantalla grande. Desde García, Nuevo León, Maricruz Gutiérrez, Telemundo.